Música Me trae mucha felicidad que le podamos entregar alimento a las personas necesitadas y que ese alimento con eso puedan sobrevivir. Música Traer alimentos a las personas significa alegría, significa amor, significa entrega. Esto es lo que nos da toda esa satisfacción de poder traer alimento a las personas que lo requieren y a los más necesitados. Esto es lo que hace el Banco de Alimentos. Música 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 Gracias por ver el video.